Mi nombre es Victoria Rojas, tengo 18 años, soy ingresante de diseño y producción multimedial. Bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero de lo que más me gusta y de lo que nunca me harté es de dibujar. Desde pequeña que me gusta ver las cosas, observarlas bien e intentar imitar esa belleza que se ve en el mundo. Vine acá y ya me sentí parte de otra cosa. ¡Gracias!